Cruzando la calle La ventana tenía un aspecto muy normal Pero cada día sentimos que se agita más Cruzando la calle Cruzando la puerta de Pogar Tu hermano se muere Tu hermano no podrá esperar Cruzando la calle ¡América vibra! ¡América vibra! ¡América vibra! La muerte nos quiere ganar Cruzando la calle Cruzando la calle Cruzando la puerta de tu hora Cruzando la puerta de tu hora Cruzando la calle Tu hermano se muere ¡América vibra! ¡América vibra! Mi mente quiere libertad ¡América vibra! Cruzando la puerta de tu hora Cruzando la puerta de tu hora Cruzando la puerta de tu hora ¡América vibra! 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 Gracias por ver el video